Hoy es una noche especial para las mujeres en City Center, porque la princesita Karina arrasó con todo. Quiero saber primero, ¿qué opinas del público, Rosarino? ¿Qué mensaje tenés para ellos esta noche? Mirá, yo siempre recorro el país de punta a punta y la verdad es que todos los públicos, si bien me reciben bien, tienen distintas formas de expresarse. Creo que Rosario es uno de los más eufóricos. Creo que no tienen vergüenza de cantar, no les importa nada y te demuestran un montón que tenían ganas de venir a verte, ya sea en el show o yo me manejo mucho con el Twitter también. Y nada, es uno de los lugares donde más estoy agradecida porque es muy lindo, te hacen notar que te estuvieron esperando y arriba del escenario hacen que todos lo disfrutemos un montón. ¿Por qué la venimos a ver a Karina? Porque me encanta como canta, es buenísima, siempre la sigo, la voy a ver cada vez que viene, siempre. Siempre la seguimos, nos encanta y acá apoyándola como siempre. Cuéntame si vos te sentís identificada un poco en el amor cuando hablamos de Karina. Sí, un poco sí, creo que todas las mujeres, por eso somos tantas las que la seguimos. Karina, es el que es importante, es el que es importante para el mundo. Quiero saber, la princesita, actualmente cuál es el tema con el que se identifica. No, creo que con todos, o sea, a ver, yo creo que la mayoría de las personas tienen como esa fantasía de que si lo estás cantando es porque te pasó, te está pasando y la verdad que creo que ser cantante también tiene algo que ver con ser un poco actriz, porque hay muchas de las cosas que nunca me pasaron y que sin embargo si no las cantaría con sentimiento, a la gente no le transmitiría nada. Entonces creo que tengo que tratar de ponerme en la piel de todas las historias, así sea que no me hayan pasado. Yo siempre le regalo música lenta a la gente que viene a verme, pero no en el comienzo del show. Creo que arranco como siempre, de la misma manera que antes, pero sí que cambiamos el repertorio, cambiamos el orden de los temas, hacemos más temas de nuestro último disco que antes no hacíamos y hacemos los temas enteros que antes no teníamos la oportunidad de hacer tampoco, así que, nada, creo que va a estar lindo. El City Center va a explotar cuando salga. Esperemos que sí. ¡Fuerden los aplausos!